La Policía Metropolitana recibió un reconocimiento especial por parte de la Alcaldía Municipal por los 121 años que el pasado 5 de noviembre cumplió la institución. Como alcalde queremos hacer un reconocimiento a la labor, al buen desempeño, al sacrificio, a todo lo que los hombres y mujeres policías que integran el cuerpo policial en nuestro municipio han hecho por mejorar, por reducir el alto índice de homicidios, por desmembrar las bandas criminales al interior de nuestra ciudad. Todos estos buenos resultados en materia de seguridad son dignos de hacer un reconocimiento a nuestras instituciones y en cabeza de sus comandantes, el general Yesí Vázquez Prada, comandante de la Policía Metropolitana, mi coronel Henry Beltrán, comandante del distrito número 5 de Policía Norte del municipio de Bello, al teniente Agudelo, comandante de la estación de Policía Bello, a todos los suboficiales y oficiales de policía, patrulleros, que hoy le rendimos este homenaje con todo el corazón, con todo el reconocimiento, ante todo pues con la gratitud del caso. Dentro del reconocimiento que la alcaldía hizo a la labor policial, fue entregada la orden Marco Fidel Suárez en cinco categorías oro, nueve categorías plata y 34 placas. Asimismo, fue entregada la orden Marco Fidel Suárez categoría Gran Cruz de Oro, al brigadier general Yesí Vázquez Prada, comandante de la Policía Metropolitana. Además, durante el reconocimiento, se llevó a cabo una eucaristía. Bueno, es el reconocimiento que nos hace el municipio de Bello, en cabeza del señor alcalde Carlos Muñoz, reconocimiento a la labor que viene ejerciendo la policía al pueblo de Llanita, en sus 121 años de existencia como Policía Nacional, una institución centenaria, a la ardua labor que realizan nuestros policías de día, de noche, en la madrugada, con las inclemencias del clima, del sol, de la lluvia, pero siempre con la labor negada de prestar un excelente servicio a la comunidad vellanita. El acto de reconocimiento de la Policía Nacional es un estímulo a los hombres y mujeres que día y noche aportan a la seguridad y tranquilidad de la población vellanita. El día 5 de noviembre se celebró el 121 cumpleaños de la Policía, una fecha muy importante para nosotros, ya que representamos las garantías de todos los ciudadanos de Colombia. A nivel nacional estamos orgullosos por cumplir 121 años. A nivel institucional agradecidos a Dios, a los mandos directivos por tener esta oportunidad de pertenecer a una valiosa institución que representa un orgullo, una fuerza permanente y un constante apoyo a la ciudadanía, enfocado simplemente a generar seguridad. Número más información www.lảoadopt.com